Amistad Compañerismo, confraternidad, hermandad, camaradería Amistad, unir en amistad, amigar, apreciar, encariñarse, simpatizar Yo soy todos mis amigos, su amistad persiste dentro de mí Soy todas las relaciones forjadas a lo largo de mi vida Soy los que están y los que se han ido Soy una mano tendida, un abrazo a tiempo, una palabra precisa, una sonrisa cálida O dos Soy un consejo no pedido, una broma mordaz, un elogio, una verdad Soy una tarde de lluvia, una ronda de mates Un asado, una mesa, una copa de vino Soy una noche en un bar, un mensaje de texto, una voz en el celular Soy una muestra de arte, una crítica, una idea Un mural compartido, una pintura a medio hacer Soy Siqueiros, Orozco y Rivera Soy Leonora Carrington y Remedios Varo Soy Dalí, Buñuel, García Lorca Coguén y Van Gogh Man Ray y Duchamp Francis Bacon y Lucian Freud Camille Pizarro y Paul Cezanne Warhol y Basquiat Pollock y De Cuny Monet y Degas Soy entrega, lealtad y compromiso Soy aliento y soledad Soy sinceridad y soy apoyo Soy un hombro y un oído Soy una puerta abierta Soy espacio y tiempo Soy el todo y la suma de las partes Yo soy amigo, compañero, camarada, conocido, afecto, aliado, incondicional, inseparable, leal Yo, yo solo soy tu amigo Soy Adriana Esticliano Para mí el arte es poder expresarme con todo mi ser Me produce felicidad Me brinda la posibilidad de vincularme Disfrutar de la amistad Interactuar y crecer como artistas Soy Adriano Garro Siento que el arte y la amistad son un mismo sentimiento Que expresan las sensaciones más profundas y más leales del alma Soy Ale Feijo Y el arte, además de ser mi vocación, imitación Ha sido en estos años un lugar en donde he descubierto amigos entrañables Con los que me gusta compartir y caminar y transitar este camino juntos Soy Alejandro Bonat Y he decidido que el arte y la amistad tengan un lugar preponderante en mi vida Y me acompañen el resto de ellos Soy Alfredo Segatori Arte y amistad, una linda combinación Soy Alicia Alvarado Para mí los amigos son complicidad, ternura, secretos compartidos, sostén y gozo Sin amigos y sin arte no se puede vivir Soy Alicia Branca Pintar me permite soñar, crear, crecer y sentirme plena Es un lenguaje distinto que me interpena La pintura establece puentes y al igual que la amistad Es un alma que habita en los cuerpos Soy Ana Trevisan A amistad, para mí, es el mejor sentimiento que se puede tener por el otro Seja sus padres, sus hijos, su compañero Seja lá quem for Si no hubiera amistad Ningún relacionamiento va a haber hecho Soy Analia Dorni Para mí el arte es una forma de expresión Pero también es una forma de compartir Y en este sentido el arte contribuye a la amistad Mi nombre es Andrea Estrada Y traté de captar un momento de amistad Donde uno cuenta con el otro Con su aceptación, cariño y lealtad Soy Andrea Battioli Y para mí, parafraseando un poco a C.S. Lewis La amistad como el arte No tiene un valor de supervivencia Son esas cosas que dan valor a la supervivencia Soy Ariel García, el gufo fotógrafo Y para mí el arte es una forma de hacer el mundo aún más bello Y la amistad es una especie de magia que solo sucede con algunas personas Soy Beatriz Papoto Y sobre la amistad y sobre el arte Digo que vamos juntos Siempre vamos juntos Soy Beatriz Rodríguez El arte reúne, convoca Y en mi caso Y en mi caso Mi neuroamistad es maravillosa Soy Viviana Rojas Y esta muestra se convirtió en la posibilidad De agradecer a tantos amigos artistas Que pusieron un escalón en mi carrera en el arte Soy Carolina Núñez de Solini Para mí la amistad es la forma más linda de amor Y con quien compartís, creces, aprendés y te divertís Vivo con el arte, me expreso con amor Aprendo, comparto y me divierto con él Soy Ceci Molina Aznar Considero que la amistad y el arte Son sendos latidos del corazón Soy Cecilia Ycurve La amistad para mí es la mejor cosecha que me regala la vida El arte me dio muchísimos amigos Sin egos, con mucho cariño, amor Súper creativos Y que están en mi día a día Soy Cecilia Pizarro Para mí el arte es comunicación Y influyó en la amistad Creando nuevos vínculos Compartiendo ideas, conceptos Dentro del campo del arte Soy Claudia Granel Y en este mundo del arte Tengo amistades muy preciadas Para mí Algunas cercas y otras en la lejanía Pero sinceras y muy fecundas Soy Claude Reich Relacionar amistad y arte Es una forma de amor al arte Para mí el mejor punto de encuentro Soy Damián Casarrubia Para mí el arte es buscarse, indagar, buscarse a uno mismo Y en ese buscarse, compartir con los demás Eso fundamenta la amistad Soy Daniel Papaleo El arte para mí es la posibilidad De una dimensión de la realidad más amplia Y la amistad es la misma dimensión Que hace que las personas sean mucho más grandes y unidas Soy Daniela Freire Para mí el arte es una pasión Y para mí la amistad es como si fuera un libro Hay amigos para una página Otros para un capítulo Y los verdaderos para toda la historia Susana Ibarra Guilliana Brocardi Mirta Verdión Elsa Herrero Unidas en la amistad y el arte Nace una fuerza creativa Surgiendo así el grupo de A4 Soy Elizabeth Coronel Creo en el poder del arte Como espacio de encuentro a nivel colectivo Y sobre todo como espacio creador De vínculos amistosos y afectivos Soy Ezequiel Orwell Para mí la amistad es vibrar de alegría Con el arte ajeno Soy Gaby Morosano La amistad sana y el arte sana A su vez el arte me relacionó Con otros artistas Que hoy son mis amigos Amigos que me ayudan a seguir adelante Conуль a seguir en el arte En Nuevo Men Romeo Gloria Kea To me Friendships are precious And art is a wonderful Way to foster friendships y conectar con amigos. Soy Gonzalo Cid. Para mí, el arte y los amigos son como un espejo que nos regala la vida, el cual desnuda nuestras almas y nos muestra tal cual somos, con nuestros defectos y virtudes. Soy Graciela Martín. Para mí, la amistad es compartir, acompañar, escuchar, y si le pondría colores serían los del arcoíris. Soy Graciela Morán. Para mí, el arte es una forma de expresión y lo vivo con libertad, con la misma libertad con que vivo la amistad. Soy Gustavo Herrera. El arte es para mí el modo más real de vivir la vida. Soy Héctor Tassino, escultor. El arte es el generador de nuevos mundos. La amistad es alguien con quien compartir. Soy Elena Beatriz Coelho. Para mí, la amistad es un lazo de afecto y confianza entre las personas. Me llamo Horacio Elena. Si todos mis grandes amigos son artistas, ¿algo tendrá que ver el arte con esto? ¿No? Yo soy Igor Azevedo y para mí, la arte es cura, renovación y transformación. Y yo, como artista, uso el poder de la foto para capturar momentos y eternizarlos. Mi nombre es Luciana Pivapaín y para mí, la arte y la amistad andan juntas. Porque la arte es la creación y la amistad es la junción de todos los elos. Es el estar con el otro en plenitud. Soy Jorge Araldi. Para mí, es tan imprescindible el arte como la amistad para los artistas. Soy Julia Sosa y la amistad es como una obra. Necesita dedicación, tiempo compartido, precisa de la comunión de corazón y mente para entablar un diálogo constructivo y rico. Soy Quireña Fernández Fernández. La amistad es como el arte. Te encuentra, te ampara, te repara, te muestra el mundo con otros ojos y te hace mejor persona. Soy Laura Poseiro. Para mí, la amistad es una parte importante en mi vida. Los amigos son esos que siempre están. Y si la relaciono con el arte, también siempre está. Disfruto de su compañía y conexión profunda. Soy Liliana Berlet. Para mí, en la amistad como en el arte, lo esencial es invisible a los ojos. Mi nombre es Judit Lorena Jacob y el arte y la amistad se relacionan en el momento en que nosotros podemos mostrarnos tal cual somos. Soy Lorena Pavessi. Para mí, la amistad es el arte de compartir tu verdadero ser con otra persona. Soy Lucía de Loalle Nieva. El arte es la acción, para mí, más noble y pura de inflexión humana. A través de la creación, nos manifestamos tal cual somos, entablando un vínculo desde nosotros mismos hacia los demás. Es el mejor puente que atravesamos para conectarnos con la realidad. Soy Lucía. Han pasado los años. Yo he tenido la suerte de conservar amigos que aman el arte de mí. Es hermoso el encuentro de almas que nos transporta a un mundo de colores y sentimientos. Soy Mabel Fernández. Soy Mabel Fernández. El arte para mí es expresarme con todos los sentidos. La amistad es una expresión de cariño y conocimiento a tu par. Soy Marcela Geuna. Para mí la amistad y el arte se unen en la palabra trascender y creer en el camino. Soy Marcela Merino. Así como la amistad requiere de otro para existir, el arte requiere del espectador. Aunque sea el propio artista. Soy Margar Pani. Y dicen que el arte es un estado del alma. Yo agrego que el arte es vida. La amistad también. Mi nombre es María Emilia Avellaneda. Para mí la amistad es empatía. Y creo que a través del arte podemos ponernos en el lugar del otro y visibilizar diferentes realidades. Mi nombre es María Leota. Yo considero que el arte es una forma de conectarse con un otro, una interpelación y un puente para el encuentro. Y aquí vamos a ver. Y así como la amistad. Y aquí vamos. Y aquí vamos a very ver. Y la amistad para mí es un regalo que Dios nos hace a los hombres para ayudarnos a mitigar las tristezas y agigantar las alegrías en el camino de la vida. Soy Maripi Conde. Para mí la amistad verdadera y el arte son como un espejo donde me veo reflejada. Soy Marita Forsetti. Para mí el arte, la pintura en mi caso, me permite relacionarme con otros artistas, crear nuevas amistades y compartir sensaciones y sentimientos que esto genera. Soy Marta Parra. La amistad es la familia que uno escoge. Es verdaderamente salvadora, esencial. Es la carcajada más sincera. Es entendimiento, es incondicional. El arte es lo que me apasiona, me da razones para expresar desde el bien ser. Ambos para toda la vida. Soy Marta Latorraca. Para mí la amistad y el arte van de la mano. Porque volcamos lo que sentimos en una obra expresando amistad a quien la recibe. Mi nombre es Mónica Rodríguez Burgui. Para mí el arte y la amistad van prendidos de mi alma todos los días de mi vida. Soy Mónica Sánchez. Para mí el arte es la expresión de mi alma y de lo que siento. Y la amistad es poder compartir. Soy Mónica Sánchez. La amistad que es en sí misma una obra de arte, con una fuerza tal que trasciende lo individual y nos ayuda a construir un mundo más humano y más feliz. Soy Mónica Sánchez. Doy gracias a la vida por aquellos amigos verdaderos que he cosechado en estos años. Los que estuvieron en los buenos y, sobre todo, me acompañan hoy en los malos. Ellos son los pilares que, junto a mi familia, me han sostenido siempre. Gracias de nuevo. Gracias por siempre, amigos. Soy Míriam Dutra y para mí la arte es una forma de capturar un instante y reterlo para siempre en nuestra memoria. Soy Nancy Alegra. El arte me permite ser yo misma. Un poco loca, un poco introvertida, un poco divertida. Lo mismo sucede con mis amigos. Simplemente me permite ser auténtica y libre. Soy Natalia Soria. Para mí el arte y la amistad son los dos aspectos donde podemos ser auténticos, libres y expresar nuestros sentimientos. Soy Noelia Magadán. La amistad es igual al arte y al amor. Esa entrega, sentimiento, aprendizaje nos sana y nos hace evolucionar. Soy Noelia Rivera y para mí la amistad es ese vínculo que elegimos con el alma. Soy Noemí Constantini. La amistad es para mí una relación de afecto, apego, confianza, cariño y el arte plasmar todos esos sentimientos en una imagen. Soy Norma Bianco. Para mí la amistad es el arte de amar sin juicios y sin recetas. Se pinta al andar. Soy Norma Maidana. Mi nave es el cuerpo con el que transito las olas de la vida. En ella, además de mi circunstancia, llevo mis amigos, que son mi clave de sol, la escucha atenta, café mediante, la tibieza de mi corazón. Los colores de mi arte, en 150 o más puntos. Soy Pato Pérdix. Gracias al arte me expreso, sano y conozco personas maravillosas. Amo lo que hago. Soy Patricia Bosco. La amistad y el arte es confianza, afecto, sinceridad y amor. Soy Patricia Cucinelli. Para mí la amistad es confianza y afecto. Y en el arte es compartir experiencias, conocimientos, donde el egoísmo no existe. Soy Pato Besa. El arte une. El arte reúne. El arte es amistad. Soy Paula Pons. El arte, al igual que la amistad, acaricia en el alma. Mi nombre es Rocio Garibaldi Flores y el arte para mí es plasmar un pedacito del alma. Y todo ese amor que llevo dentro sobre un lienzo. Y gracias al arte he conocido personas maravillosas, llenas de sensibilidad, tanto plasmando como observando. El Rodolfo Morfese, para mí la amistad es lo más parecido a la pintura. Hay formas abiertas, formas cerradas, líneas que se cruzan, líneas que se unen, líneas que continúan, colores cálidos, colores fríos, colores contrastantes, colores que armonizan. Cuando todo eso está bien puesto, es armonioso y dura mucho tiempo, como en la amistad. Soy Sandra Mirner y en mi proceso de arte logré conectar con compañeros y formar una gran amistad. Soy Sarafín. Considero que tanto la amistad como el arte son dos grandes caricias al alma. Sin duda, la amistad es un gran arte. Soy Soledad Marchese, para mí el arte es como la amistad. Nos llena el alma de colores, de matices, de vida. Soy Tue Morrera. El arte tiene un lenguaje en el que a veces las palabras sobran. En la charla con un amigo pasa algo similar. Soy Susana Bruno Moreno y para mí la amistad es una de las mejores obras de arte que la vida te pega. Soy Susana Silvani. Para mí el arte y los amigos sanan, son vida. El arte de la amistad es una manifestación del amor. El arte para mí es una terapia, una terapia y una pasión. Y aparte es un lugar donde encontré muchos amigos. Soy Vero Brito. Para mí el arte es expresar lo que siento en diferentes formas y colores. Y la amistad es un fuerte vínculo de afecto, simpatía y confianza. Y gracias al mundo del arte, conseguí tener grandes amigos. Soy Violeta Golzer. Arte y amistad son una banda de modos. ¡Gracias. Soy Violeta Nora Penovi. Creo que la imaginación es el mejor amigo del arte. Mi nombre es Vivi Bertet. Cuando integro arte y amistad, me aseguro una muy buena vida en absoluta plenitud. Mi nombre es María Viviana Paz. Para mí la amistad es poder compartir un tiempo especial con aquellas personas que me quieren, me aprecian y valoran mi arte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.